Las actividades en el sector agropecuario necesitan con urgencia de nuevos conocimientos. Los agroproductores de hoy deben capacitarse en áreas que mejoren a sus agroempresas y que los ayude a aumentar sus ingresos. Si hay productores preparados y actualizados, el campo crece, la industria agropecuaria se hace más fuerte y hay una mejor calidad de vida para todos. Pero las condiciones de pobreza en las que viven las comunidades campesinas de América Latina siguen en aumento. Los trabajadores del campo son excluidos por los gobiernos, desplazados por las grandes empresas y por los tratados de libre comercio. La recomendación es que te lances a aprender todo tipo de conocimientos, por ejemplo, finanzas, ventas o mercadotecnia, temas fundamentales para que tu empresa prospere y puedas seguir invirtiendo en nueva maquinaria o contratar más trabajadores. También podrías aprender sobre manejo de personal, es tu recurso más valioso. Aprende cómo vender mejor, cómo identificar a clientes que sí se interesan por tus productos y a cerrar una venta con éxito. Suscríbete, dale like, comparte y síguenos en todas nuestras redes sociales.